Yo jugué acá y salimos algunos de los jugados, así que creo que fue un gran poco accedente o intención lo del árbol. ¿Qué opinás? No, no sé, la verdad que es algo que siempre manejo en ellos, el jugador rápido, bueno, la cancha, obviamente, que les gusta jugar así, pero bueno, nosotros con la cancha rápida también tenemos muchas posibilidades de contra el gol que por ahí no podemos saltar. Bruja, tuviste un gran despliegue en la mitad del campo de juego. Sí, todo el equipo, creo que cuando el equipo está en el bloque, cuando se presiona, cuando se es solidario, todo es más fácil para un equipo, así que en Huesini fue este camino, sabemos que a partir de eso las dignidades están, y creo que ese es el camino. ¿Cómo no has tenido un problema con la verdad de festas en Lorenzo? ¿Cómo lo viste hoy? No, ya está, ya pasó. Se vio algunas cosas que nosotros no vemos, pero bueno, no lo perdimos. Ahora, este partido creo que no hubo jugada, que haya venido un poco mala, un poco feo o algo así. El gol fue no sabe, pero quizás es del líneo. Y no lo sabemos, allí en Huesini ahora nos dijeron, pero no lo vimos, así que más allá de eso, a veces se fue por otro lado, así que nosotros teníamos que tener tranquilidad, jugar con los clases que no había tratado. Se especulaba que hoy podías acertar a molestar para no perderte el Clásico, tanto nervo, como vos y Ávila están al límite. ¿Cómo lo manejás? Pero no es fácil estar al límite de contando partidos importantes. Lo que pasa es que todos los partidos valen tres puntos. En realidad, vienen partidos importantes. Sabemos que el Clásico es muy importante para nosotros, para la gente, pero no es independiente. Es el primer paso común. Así que el Gordo ya trabajará una semana para un equipo independiente y bueno, hay que le toque, hacerlo de la mejor manera y ser solidario como vos. Se sabe.